Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ricky Martin volvió a paralizar Australia y es que para la gran final de la segunda temporada del reality The Voice en aquel país, nada mejor que cerrar con broche de oro su participación en la emisión que con el estreno de su nuevo sencillo Come With Me, que fue grabado en Sydney. Con una personalidad arrolladora pero sobre todo con mucha sensualidad, el boricua dejó claro por qué los corazones australianos sucumbieron ante su presencia semana tras semana y es que esta decisión de ser coach del popular programa y cambiar su residencia a aquellas tierras han hecho que el astro latino eleve sus bonos entre sus millones de seguidores. Y como muestra del cariño y de la buena vibra que siempre emana, sus compañeros Seale, Joel Maiden y en especial la guapa Delta Goodrem no dejaron de corear y bailar con cada movimiento de cadera al ritmo de Ricky, quedando hipnotizados con esta actuación que le valió una ovación de pie por parte de todos los asistentes. Sin lugar a dudas, Ricky Martin sigue consolidando una carrera de éxitos y satisfacciones que combina con una vida plena al lado de su pareja y sus hijos, lo cual lo colocan en una posición privilegiada como estrella del pop internacional. Para no lo cuentes, Roy Ramírez, Cadena 3. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita!